Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal con el turco Aprende Más. Hoy en este video le voy a contar la serie turca Yasak Elma. Los actores de Yasak Elma, como aquí le conocen, Pecado Original. Hoy vamos a ver los parejas de actores Pecado Original en vida real. Sin perder el tiempo amigos, vamos a empezar con el video. Antes de no empezar el video amigos, para seguir viendo estos videos, estas noticias de sobre Turquía amigos, por favor no estás suscrito, suscríbete, apoya a nuestro canal y nos regala un like. No se te olvida compartir nuestro video. Bueno, vamos a empezar con el video. El número uno, Barış Kılıç. Barış Kılıç es un actor turco nacido en Malatya, Argüen, el 21 de febrero de 1978. Se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad. De Istambul comenzó a actuar a comerciales desde el primer año de la universidad. Y está casado desde 2007 con Ayshegül Kılıç y tiene dos hijos llamados Batu Kılıç y Emir Kılıç. El número dos, Serkan Rutkay Ayaköç. Serkan Rutkay Ayaköç nacido en Denizli en 1991. El actor se graduó de Denizli Anadolu Lisesi y luego de Departamento de Teatro de Bellas Artes del Conservatorio Estatal de Universidad, Mimarsinan, Mide 1.90 de altura y 85 kilos. El guapo actor tiene un amante y su amante es Begüm Akkaya, que es un actor como él. El número tres, Nesrin Yevazade. Nesrin nació en Baku, República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Pero se mudó a Istambul, Turquía, con su madre a los 11 años de edad. Como no hablaba en turco, tuvo que repetir el cuarto grado. Sin embargo, rápidamente aprendió el idioma. Además, habla en inglés, francés y ruso. Su pareja de Nesrin Yevazadeh, su compañero en la misma telenovela es Gökhan Alkan. Están recientemente son novios. El número cuatro, Shafak Pektemir. Shafak Pektemir nació el 19 de junio de 1988 en Istambul. Pektemir se graduó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Baiken, Departamento de Actuación. En 2019, se vio en los teatros con la obra de Tersine Dunia, después de tomar un papel en el teatro llamado Guerra y Paz. En 2010, interpretó al personaje de Asla Demirjan, en la serie de llamada Suspensión. En 2011 y en 2012, apareció en la serie de televisión Leila Ilem Ejnul. Interpretó al personaje de Nisan. Después de esta serie, se convirtió en el actor principal con Halil Sezai en la película Inji Recheli Ichi. En 2014, Shafak Pektemir y Burak Bengu están casados desde 2017. Burak Bengu también es hermano del periodista Nevshin Bengu. El número 5, Barysh Aitach. Barysh Aitach nació el 8 de diciembre de 1985 en Ankara. Mide 1.90 de largo y pesa 80 kilos. Aitach que le encanta tocar la guitarra y hacer deporte. Tiene licencia de jugador de balonquesto. Estudió en la departamento de actuación del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan. Participó en la comunidad teatral de la escuela. El galán turco recientemente no tiene su novia. El número 6, Sevda Erginji. Sevda Erginji nació el 3 de octubre de 1993 en Istambul. Ella es una serie de televisión turca y actriz de cine nacida y criada en Istambul. Como una hija de una madre de Macedonia y una padre de Mardin. Su madre es ama de casa. Su padre es operador. Sevda Erginji tiene su novio. Es igual que ella un actor. Se llama Yelmaz Kurt. El número 7, Onur Tunak. Alejandr Tashdemir. Se despidió de la manzana prohibido el 20 de mayo de 2019. Onur Tunak nació en 1985. Tiene 33 años. Y es originario de Chanakale. Es graduado del Conservatorio Estatal del Músico de Turquía de la Universidad de Ege, Departamento de Farmación Vocal. Conocido por interpretar el papel principal en la serie de Filintina. Onur Tunak ha logrado recientemente el éxito con la serie de Yesur Yurek. Su novia de galán turco es Yaomur Karabal. El número 8, Talat Bulut. Talat Bulut que nació en la distrito Sarakamesh de Kars el 23 de marzo de 1956. Ganó el Departamento de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Hachetepe. Pero dejó su educación a mitad de camino. Su primer paso en carrera como actor. Fue con la obra. Talat Bulut está casado con la famosa artista de teatro, Esin Afshar. Esin Afshar es hija de Kerim Afshar y Pnarr Afshar. Su esposa ha estudiado de unas buenas universidades en los extranjeros. Es una mujer intelectual que se ha educado en varias ramas y habla varios idiomas extranjeros. Talat llama a su esposa Pinjik. Su esposa también le llama Talokan. Hazal, la única hija de Talat Bulut y su esposa Pnarr Afshar. Nació en 1996. Talat Bulut no tiene otros hijos. El número 9, Sheval Sam. Sheval Sam nació el 11 de noviembre de 1973 en Istambul. Sheval Sam, una de las dos hijas de famosa artista Le Mansa, estudió en la escuela primaria y secundaria Hassan Ali Yujel. Y la prepa estudió escuela en la departamento de restauración de la Escuela Técnica de Construcción y Vocacional de Construcción de Zinjil Kuyu de Istambul. Completó su educación superior en la Universidad de Mármara, Facultad de Bellas Artes, departamento de gráfica. Entre 1993 y 1999 estuvo casado con Metin Tekin, uno legendario futbolista del Besiktas. Y de este matrimonio tiene un hijo llamado Tarak Emir. Apareció el amante de Sheval Sam que se ocupa de vivir su vida privada alejada de la prensa sensacionalista. La famosa actriz Sam está enamorada del músico Sarp Madden. El número 10, Edah Eje. Edah Eje nació en Istambul el 20 de junio de 1990. La bella actriz, su nombre completo es Edah Eje Uzunalioglu. Se graduó de la escuela secundaria Shishli Teraki. La bella actriz que completó su educación superior en la departamento de psicología de la Universidad Bilgi de Istambul. Tomó cursos de historia del arte. Después de completar su educación universitaria y comenzó a trabajar en una galería. Edah Eje y Burrahan Tunjer, que mantienen su relación en una paz amarga, se mudaron a la misma casa dando un gran paso. La pareja vecina de alta sociedad pagaba 40 mil liras mensuales, como aquí como más o menos 90 mil pesos mexicanos al mes, por sus lujosos apartamentos. Bueno amigos, espero que les gustaron este video. No se lo olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!